Siente vive, libérate, con lobo ¿Qué es hoy? No me aguanto, que caray, si es mi santo Sin control de mis actos, mal humor, me levanto No es de sol, ni es verano, mi jardín se ha secado Ni una flor, me ha quedado, y mi amor, se ha marchado Mi corazón, pienso que va a estallar, si no recuerdo ni mi propiedad He de plantar de nuevo mi jardín, y no olvidarme de que estás ahí Mi corazón, pienso que va a estallar, si no te encuentro por ningún lugar Si no me escapo de esta oscuridad, si no te abrazo con intensidad Son las seis, en mi cuarto, ya no hay luz Solo llanto, solo hay fe, y esperanza, ilusión, sin venganza Te pido solo una oportunidad, prometo que no volverá a pasar Prometo amarte siempre, con mi cuerpo, con mi mente, será todo diferente Hey, nos quedan muchas cosas por hablar, yo sé que no es difícil empezar Si estás siempre a mi lado, olvidamos el pasado y vivimos el presente Mi corazón, mi corazón, pienso que va a estallar, si no recuerdo ni mi propiedad He de plantar de nuevo mi jardín, y no olvidarme de que estás ahí Oh 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 Gracias por ver el video